Música Boguea, alisandia Boguea, alisandia Este orión se ha vuelto loco Un tanto monstruo de aquí y allá Ya me respeto, ya me vergüenza Esto se tiene que terminar Esto se tiene que terminar Hay que acabar con falta tontería Hay que acabar con la chiquitería Hacemos la fe para desahogarnos Hay que pensar en el bosque Cuanto cobran los visoriones Del salario hay que debatar Si no tienes para ir hackeando Las reuniones se acabarán Esto se tiene que terminar Hay que acabar con falta tontería Hay que acabar con la chiquitería Tengo que hacer para desahogarnos Hay que pensar en el bosque Hacemos la fe para desahogarnos